Y bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy vamos a hacer un vlog yendo al partido de Uruguay al estadio y nada, ahora voy a preguntar las cosas y eso, bueno no es mucho no hay que llevar nada, pero voy a llevar el mate capaz que llevo la peluca de la suerte y nada estaba moviendo ahora estoy viendo, tengo una musculosa de Peñarol porque no tengo camiseta uruguay pero bueno, hay que alentar siempre y Peñarol es el más grande de Uruguay así que, nada estamos moviendo ahora Brasil estaba viendo Brasil-Argentina para ver un poco antes de ir al partido y se armó tremendo papelón todo eso, no sé si lo están viendo pero lo vieron saben que es todo un papelón pero nada bueno, ahora nos vemos en el estadio voy a hacer el mate y todo eso y nada, nos vemos en el estadio no sé por qué dice así, nos vemos vamos gente ya estamos acá en el estadio tranquilo uruguay vamos vamos uruguay vamos estamos acá en la entrada casi y ahora les muestro el estadio por adentro vamos acá ya en la luna con la celeste ahí calentando bolivia ya calentando bolivia ya calentando ahora va a ser el indio uruguay tal vez el mañana y ahora va a ser elossi en el estadio hasta el comando y ahora va a ser el Vergleicho a la celeste ahí calentando y ahora va a ser el tren ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay, carajo! ¡Vamos Uruguay, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay, carajo! Empieza el partido ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la Celeste! ¡Vamos! ¡Uruguay nomás! ¡No hay uruguayo! ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay, carajo! Segundo gol de Federico Valverde. Federico Valverde. De un minuto treza y algo. Golazo. Me tiró libre. ¡Vamos Uruguay, carajo! Estaba a terminar el primer tiempo. 2 a 0 Uruguay. Ahora no es una vuelta cuando empiece el segundo tiempo. Está saliendo Uruguay. ¡Vamos Uruguay, vamos! ¡Vamos la Celeste, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tienes al segundo tiempo así que... 2 a 0... El Dim Fernanilo era a todo, seguí. Pínseme no, tiene, tiene, tiene. Lo único que también es lo que sale. ¿ CoCome side ¿no? 7. 7. 5 Entendido. Falta a que salga Bolivia, ahí sale... Podemos dejar un tractor. ¡Sí, pero no tengo! Ajá! Lo que sí tengo es auto. ¡7. Para la v snow… ¿Dónde sale Bolivia? No, no. Con blanco. No, no. Dice el Cero Cero tiene lo único que no tiene. Exacto. Es lo que te acabo de decir. ¡El Canario! ¡El Canario! ¡El Canario! ¡Rulazo! ¡Rugua, Uruguay! ¡Vamos a Río Uruguay! ¡Vamos a Río Uruguay! ¡Vamos! ¡El Canario! ¡Qué increíble! ¡Bien! ¡Vamos a Río Uruguay! ¡Vamos! ¡Canario! 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 ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Dulador, solderajo! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! Bueno gente, ya estamos acá en casa Estoy un poco afónico De gritar ahí Alentar a la selección Y putear al juez Como se debe también porque Fue malísimo Bueno, ya estamos acá en casa para despedir el video Y voy a hacer lo mismo de siempre Así que, nada Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado Si fue así, dejen su like, suscríbanse Para más videos Y que voy a reaccionar También voy a ir el jueves Contra Ecuador Y nada, nos vemos en la próxima Chau